Hola, soy Victoria Muñoz de Cabeo II del Colegio de Mi Pato. Hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita con mi querida hermana. A mi hermana le gusta mucho el oricami. Entonces, ella nos va a enseñar a hacer esta linda cajita, donde se pueden guardar todas las cositas, por ejemplo, como estas puchelitas. Gracias, Victoria. Yo soy Penélope. El origami es originario de Japón. El origami significa el arte de doblar. Aparte de que hacemos figuritas bonitas de papel, también desestresa. Pensemos, Victoria. Primero doblar esta punta con la de allá, en diagonal. Así. Y ya. Hazlo otra vez. Hacia acá. Levanta la orejita de aquí, hacia aquí. Mete el dedo aquí. Y apriete aquí. Recordemos que hay que hacer bien los pliegues. Ahora voltea la hoja. Levanta la orejita de aquí. Levanta la orejita de aquí, hacia aquí. Mete el dedo. Y aplasta. Recordemos que es mejor unir bien parejito las puntas. Ahora, Victoria, saque esta orejita y únela con la mitad. Bien para unir la mitad. Y aquí está bien para unir la orejita. Y aquí está bien para unir la orejita. ¿Muy bien? Sí. Ahora, voltealo al otro lado. Y hace lo mismo. Bien. Adiós. Adiós. Y aquí está bien para que se quede mejor. Dobla lo con la uña. y así que hago ahora levanto la orejita de acá abre el huequito y aplasta aquí aquí arribita que la línea de acá vaya con la línea de abajo y haz lo mismo por el otro lado ahora voltealo y haz lo mismo cuando vayas aquí jala la orejita aquí y mándala para el otro lado así y aquí hace esto llévalo a la mitad como hicimos anteriormente ahora regresa la orejita a su lugar y ahora lleva ahora la orejita de acá y ahora lleva la orejita aquí al otro lado la orejita ahora llevarlo otra vez a la mitad aquí vamos así así ahora voltealo así voltealo así voltealo así aquí y bajas la oreja lo máximo que puedas y bajas la oreja lo máximo que puedas como está por acá ya no está bien ahora voltealo así ahora voltea la hoja y al lo mismo ahora lleva la orejita esta la orejita aquí otra vez así otra vez otra vez queda así ahora ahora y queda así 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 vamos y ¿me está quedando bien? ahora voltea una hacia aquí ¿dónde está? así mete los dedos aquí y empieza a ir suavecitamente poquito a poquito va a plantar todas las esquinas y ahora nos va a plantar la cajita y ahora nos va a plantar la cajita nos quedó igualita muy bien hecha y nos quedó la cajita y con más práctica podemos hacer otras figuras como estas que vemos aquí pingüinos, elefantes y todo lo que uno quiera adiós, gracias por ver mi video adiós